La tercera viene del municipio de la Catedral de Sal, es Zipaquirá. Pues la Alcaldía ha aprovechado la pandemia para mejorar las condiciones educativas de los estudiantes con infraestructura, herramientas tecnológicas y conexión. Entregó 2.745 computadores portátiles. Avanzamos en la reactivación del sector educativo desde el municipio de Zipaquirá. En tres pasos fundamentales. El primero, logramos la dotación de más de 3.000 computadores y tabletas a los niños más vulnerables de la educación pública. Dos, logramos instalar Internet, Wi-Fi gratuito a todas las veredas y a los barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Y tercero, aprovechamos la emergencia sanitaria para hacerle mantenimiento, reparación y arreglo a todas las instituciones públicas de Zipaquirá.